Este miércoles seguimos con la previa de Fiestas Patrias y como toda fiesta hay bailes típicos, lo haremos con bailes de la sierra y de la selva. Después del baile viene el hambre, por eso voy a preparar un tacu-tacu de paiales con su podito saltado. Buenas. Sí, chicos, y vamos a conocer los detalles del psico del terror. Y también viene a visitarnos un gran cantante que cumple 30 años de trayectoria, Jorge Pargo. Y la música y el ritmo la trae el grupo 7. Ya lo sabes, 10 de punto de la mañana, tú tienes una cita para estar... Más conectado.